Hacer un mandato y una gestión permanente a la Procuraduría Federal del Consumidor, en este caso para que nos mande los famosos carros tarabásculas, para que fiscalicen y sobre todo vengan a verificar que realmente no perder lo ganado, es decir que todos los años en los centros de acopio con los industriales, pues estamos con un Jesús en la boca, ¿por qué? Porque a lo mejor no ellos, pero simplemente los trabajadores podrían hacer un abuso excesivo, sobre todo en lo que es la tara.